Yeah, 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 ey En la guagua se quedó el olor de tu perfo Pero una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota, frikita una más se te nota Le gustan los trillos cuando estén las notas, si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debes resumir, sé que te dejo te asumir y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas RBD y ahora quieres perreo to' la noche en la pared, te dicen que no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte lo que me diste y te levites Dale, dale, escondite, no te me arriquez, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo es súper lo más seguido Me paso jangreando a ver si coincido, ey Y por fin estoy contigo, ma, mientras bellaquena nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere nada fijo, ey Pero en concreto me confiesa Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea la rita que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video.